Muy buenas y bienvenidos al canal, aquí te conocéis con un vídeo más sobre Borderlands 3. Y hoy vamos a hablar de la venganza de las mafias, más concretamente de todos y cada uno de los legendarios que podemos obtener, cómo se consiguen, qué enemigos los sueltan y cómo podemos farmearlos de manera eficiente. Por supuesto vamos a tocar todas las armas legendarias y vamos a ver qué es lo que hacen, pero no voy a entrar muchísimo en detalle en esto, ¿de acuerdo? Simplemente es que sepáis cuál es su mecánica principal y cuáles son los mejores para farmear. Lo primero, todos y cada uno de los legendarios del evento de la venganza de las mafias los puede soltar Joey Ultravioleta, el jefe final de Villa Ultravioleta, la mazmorra específica de este evento. Pero también todos estos legendarios son parte de los drops de alguno de los mini jefes de dicho evento. Y para que lo sepáis, estos mini jefes no solo aparecen en la Villa Ultravioleta donde siempre van a estar todos, sino que también pueden venir a buscarnos cuando estemos farmeando las llaves para entrar en la mazmorra. Por tanto, no es estrictamente específico entrar dentro de la Villa Ultravioleta para farmear estos objetos, pero es altamente recomendable. Y esto se debe principalmente a que el método más eficiente para farmear dichos legendarios se encuentra dentro de Villa Ultravioleta, más concretamente en el enfrentamiento contra Joey. Durante este enfrentamiento aparecerán siempre dos mini jefes. Estos mini jefes los podemos farmear una y otra vez simplemente reiniciando el enfrentamiento. ¿Cómo podemos hacer esto? Muy sencillo. Matamos a los dos mini jefes que aparecen con Joey y en vez de matar a Joey lo dejamos vivo, un juego importantísimo, tenéis que dejarlo vivo, volvéis a la entrada de la mazmorra o en su defecto os dejáis morir y ya está, y el enfrentamiento se resetaría. Volveríais a donde está Joey Ultravioleta y volverían a aparecer con los mismos mini jefes. Importante, no cambian. Hay un método para cambiar estos mini jefes y es simplemente salir del juego y volver a entrar. De esta manera los mini jefes cambian. Y así podéis farmear los mini jefes que queráis. Eso sí, tened en cuenta de que si hacéis esto, el mini jefe que está en la puerta también se reinicia. O en su defecto, si no tenéis el DLC 1 o por si algún motivo el nido de los secret traps se buguea, que a veces pasa y no salen los enemigos de la venganza de las mafias, pues podéis ir al pozo de la carnicería donde también os van a dar un montón de estas llaves. Bien, vamos a hablar del loot que podemos obtener en el evento. Concretamente está Joey Ultravioleta que suelta todos y canodros legendarios que son en total 9 y luego estarían los mini jefes. Concretamente son 6 mini jefes y estos están divididos en 3 grupos de 2. Cada uno de estos grupos de 2 tiene asignados un total de 3 legendarios. Entonces vamos a ver qué mini jefe tenemos que farmear para conseguir cada objeto. Bien, para empezar tenemos el Needle Gun XXL, un muy buen subfusil que merece mucho la pena farmear, por cierto, con una buena cantidad de mecánicas especiales. La primera, según vamos disparando, va aumentando su cadencia de fuego. Además dispara unos proyectiles bastante lentos, por cierto, que persiguen al objetivo. Además, estos proyectiles van dejando un debufo, es decir, aumentan el daño de la Needle Gun hasta acumularse 10 veces, haciendo un total de un 200% más de daño que es bastante. Pero luego además de esto, cuando se acumula 10 veces, el arma se recarga instantáneamente, cogiendo munición del cargador, y esto lo vais a ver porque salta una especie de aura roja alrededor del enemigo. Este objeto, aparte de Joguita Violeta, lo suelta Franco Firewall y Josie Bite. Aparte también podemos obtener de estos mismos enemigos el OPQ System, probablemente el mayor motivo para farmear este evento. Este fusil de asalto es una de las mejores armas del juego, tiene para empezar unas muy buenas estadísticas en general, pero además tiene el efecto especial de que de vez en cuando sus proyectiles vienen cargados con elementos shock, explotan y hacen un porrón de daño, cosa que os recomiendo no estar muy cerca cuando esto ocurra, porque os voláis, os lo garantizo. Luego además de esto tiene su modo alternativo de disparo, que a diferencia de otras armas aldas que tienen algún tipo de balas inteligentes, en este caso lo que hace es generar un Tron, que es una minicopia del OPQ System, que hace exactamente lo mismo, solo que menos daño, y apunta y dispara a aquellos enemigos que nosotros tengamos apuntados. Luego tendríamos el escudo legendario Firewall, y lo que hace es que mientras estamos agachados proyecta una barrera que puede reflejar proyectiles de los enemigos. Además, una parte del daño producido por estos proyectiles rebotados rellenan nuestro escudo. La siguiente pareja de minijefes sería Tortazo Pez y Clemente Pequeñez. Estos dos enemigos pueden soltar el Yellow Cake, un lanzacuetes legendario que dispara orbes de energía en una trayectoria de arco que explotan al impacto y realizan daño de dispersión radiactivo. Aparte, estos orbes se dividen en dos a una distancia concreta, y si recorren el suficiente espacio, estos orbes se vuelven a dividir en dos, generando un total de cuatro orbes o ocho si tenemos una variante por dos. Aparte, cada una de las divisiones genera una explosión que hace aún más daño de dispersión radiactivo. También podemos obtener el escudo legendario Watson. Este escudo lo que hace es que cuando recibimos daño, tiene una posibilidad de generar un disco o granada que explota tras rebotar una vez. Además, este explosivo puede ser de cualquier elemento. Y por último, de estos dos enemigos podemos obtener la granada Fislap, que es, si no la mejor granada en el juego, la segunda mejor. ¿Y qué es lo que hace? Pues sencillo, para empezar, genera una segunda Fislap después del primer rebote que explota con el primer impacto. Además de esto, todas y cada una de las granadas de la Fislap hacen daño de melee, lo cual tiene muchas aplicaciones. Luego tendríamos el último par de mini jefes, la pareja de la asadora y el enternecedor. Estos mini jefes tienen una posibilidad de soltar los tres siguientes legendarios. Por un lado tenemos la Trampa de Aceite o Greast Trap, una pistola de Maliwan sin más, cuyo primer modo de disparo, el pirómano, dispara bolas de energía que hacen daño incendiario de dispersión. Además de esto, también está el modo secundario, la Trampa de Aceite, que deja un líquido inflamable del enemigo, básicamente debuffe al enemigo para aumentar el daño del primer modo de disparo, el modo pirómano. Cuando aplicamos el modo pirómano encima de un enemigo afectado por el segundo modo de disparo, genera una explosión que hace mucho daño ignio. De ellos dos también podemos obtener la escopeta Iceburger, que francamente me parece más que una broma que un arma. Lo que hace este arma es que dispara un rayo láser que hace daño ignio, y además de esto también dispara hamburguesas congeladas que hacen daño criogénico. Vamos, un espectáculo. Además, estas hamburguesas cuando impactan directamente en el objetivo, generan otras dos hamburguesas que salen disparadas hacia los lados. Por cierto, estas hamburguesas hacen daño de dispersión, además de daño criogénico. Y por último tendríamos el fusil de asalto de los hijos de la cámara, No Piu Piu. Este arma, según vamos manteniendo el gatillo, va aumentando su cadencia de fuego hasta cierto límite, y además cuando matamos a un enemigo, genera una piscina de lava a sus pies, que hace bastante daño ignio. Y bueno, esto ha sido todo sobre los legendarios del evento de la venganza de las mafias. Ahora os voy a dar una última recomendación. ¿Qué mini jefes tendréis que farmear? Pues yo en mi opinión os recomiendo que farmeéis sobre todo a Josie Bite y Franco Firewall por el OPQ y la Needle Gun, y además también que os farmeéis a Tortazo Pez y a Tyrone Smallums por la Fish Lab, y bueno, si queréis el Yellow Cake tampoco está mal. Por último, por si acaso no lo sabíais, tened en cuenta que tenéis que activar el evento de venganza de las mafias en el menú de inicio, y solo podéis tener un evento activo al mismo tiempo, acordaros de esto. Espero que el vídeo os sea de ayuda, si es así, dale like, suscribiros, comentad, y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias!